El Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB, presentó este martes a la Asamblea Legislativa un pliego de propuestas para reformar 13 artículos de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyo objetivo es disminuir la contaminación del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, El Salvador ocupa la posición número 10 de las ciudades con mayor contaminación atmosférica en América Latina. La mayor cantidad de emisiones de material particulado PM2.5 y PM10 que contaminan el aire es generado por el transporte público. Trata sobre el tema de los autobuses, que se obliga a los autobuses entre 10 y 20 años a hacer una transformación en 3 años hacia tecnología Euro 3 o su equivalente y en 6 años a los autobuses de 0 a 10 años de antigüedad para que hagan esa transformación. Segundo, el tema del combustible. Tienen que ser, a partir de 3 años, combustibles que ven al país no mayor de 350 partes por millón en azufre. Porque si no, la tecnología Euro 3 o superior no puede funcionar en el país. Estamos dejando de traer automóviles en buen estado por tener un mal combustible. Eso tiene que cambiar. Está también el tema de la revisión de las emisiones vehiculares y cómo estos talleres van a ser también revisados por el Ministerio del Medio Ambiente. La propuesta de reforma a la ley de transporte es el resultado de una serie de consultas realizadas por la Comisión del Aire Puro, conformada por especialistas y personal técnico en el tema, la cual tuvo la aprobación del Pleno del CONASAB. Creo que son temas de país en los cuales debemos tener acuerdos nacionales, ponernos de acuerdo todos los sectores del país para poder realmente mejorar las condiciones de vida de todos los salvadoreños. Este no es un tema político, es un tema de país. Las emisiones vienen a ser parte de ellas como un factor fundamental. En esto quiero decirles que afecta también a las poblaciones en general, pero también afecta a los animales, afecta a las plantas, afecta a todos los ecosistemas sociales. El CONASAB está conformado por representantes de la empresa privada, academia, gobierno, organizaciones ambientalistas, iglesia y organismos de cooperación internacional, cuerpo diplomático y sociedad civil.